hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y si el día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña la reseña de la paleta Riviera de Anastasia Beverly Hills tuve que posponer otros vídeos aquí ya tengo grabados para traerles lo más rápido posible esta reseña la reseña de esta paleta y un maquillaje que todavía no me decido si hacerles este maquillaje que si me gusta pero tengo un vídeo grabado con otra paleta y el maquillaje es muy parecido no sé voy a pensar este y o sea ya grabé este maquillaje pero no me decido si subirles este este look o grabarles algún otro pero bueno ustedes ya lo verán a mí personalmente me gusta muchísimo pero bueno el día de hoy no vamos a hablar sobre este maquillaje sino sobre esta paletita donde la compré cuánto me costó si me gusta o no me gusta y todo esto así que si les gustaría escuchar mi opinión sobre este producto obvio quédense a ver este vídeo y entonces Anastasia Beverly Hills a inicios del mes de marzo sacó esta nueva paleta fue no puedo decirles qué día exactamente porque no recuerdo pero tal vez entre el día 4 y 8 por ahí tal vez el 7 no me acuerdo bien pero y éste dije me voy a aguantar las ganas no la voy a comprar en internet porque Anastasia Beverly Hills la página americana si hacen vídeos a méxico los hace por fedex y éste pueden pedir todo lo que ustedes quieran obviamente van a pagar en dólares y van a tener que pagar el envío más los impuestos dependiendo de la cantidad de o sea de dinero que vayan a gastar en la página este porque es un porcentaje de la cantidad de dinero que ustedes van a pagar por el producto los productos que van a comprar entonces este si es una opción y si lo he hecho algunas veces dos o tres ya creo que dos veces he comprado algo en la página estadounidense de la marca y es una buena opción también no solamente en cuanto a las paletas sino que hay cosas que aquí al menos yo no he visto en sefora entonces es una buena o sea buena opción buena oportunidad de comprar algo en esa página alguna algún producto de alguna colección o todo o sea algo así algo que no traigan aquí pero bueno esta vez me aguanté las ganas y dije vamos a ver cuánto se tardan en traer esta paleta porque no me podían decir en la página de sefora que no tenían el dato o no querían compartirlo yo que sé pero llegó bastante rápido esa paleta sinceramente básicamente me sorprendió fueron como tres semanas tal vez desde que la marca la lanzó y esté en su página y en eeuu en general y aquí hace fuera la tienda se fuera llegó en tres semanas más o menos y yo la fui a comprar no sé dos días después o así después de su lanzamiento aquí y pues en se fuera méxico cuesta mil 100 pesos en la página de anastasia en la página estadounidense cuesta 45 dólares más del envío obviamente a méxico que antes era de 17 con 95 hace unos meses hitos cheque el precio del envío y ya estaba a 21 22 por ahí ya subió el costo del envío y vuelvo a repetirles tengan en cuenta de que se pagan también los impuestos realmente si cuesta más barato comprar a los productos aquí siempre cuando lleguen o sea aunque no sean baratos pero cuesta menos que comprar en su página al menos que compren más cosas que o sea para que le valga la pena digamos el costo del envío y todo eso bueno total entonces este yo fui a una de las tiendas sebora ahí me atendió una muchacha y me la dio esta paleta la paleta no venía envuelta en ninguna a plástico venía así en esta cajita con como pueden ver bastante náutica con líneas azules oscuras azul marino y blancas y con el nombre de la paleta y de la marca en dorado un poco como en relieve de repente aparece que ni se nota tanto pero en cierta al uso o digamos si dependiendo de cómo no pegue la luz digamos se ve un poquito el nombre de la paleta tal vez me hubiera gustado que fueran otro otras letras otro color pero éste no está mal se ve bonito a la otro bueno del otro lado de la cajita que es de cartón una cajita normal digamos común vienen los ingredientes de todas las sombras que contiene esta paleta que son a 14 de hecho aquí en español ponen que son 14 sombras para los ojos de 0.73 gramos me disculparán no he checado pero creo que tiene más cantidad de producto al igual que cuesta más está como les dije cuesta 45 dólares al igual que la paleta soltree antes sus paletas costaban 42 dólares y bueno entonces este regresando a los ingredientes chequen siempre a cuáles son los ingredientes de cualquier paleta o sombra individual para que sepan si no contiene algún producto algún ingrediente que les pueda causar alguna irritación o bueno algún ingrediente que normalmente les causa algún problema y hablando de esto a la misma marca aquí nos pone este precaución dice que hay tres sombras que realmente son pigmentos a que es bajamos pam y can que no la misma marca no recomienda poner cerca de los ojos el día de hoy en este maquillaje yo sé a las tres sombras realmente yo no he tenido problemas con a con con esto digamos no no he tenido ninguna irritación en cuanto a esas tres sombritas pero pues la marca nos pone esto para que tengamos en cuenta a que algunas personas les puede causar algún problema alguno alguna de esas sombras y de hecho adentro viene un papelito al revés lo rompí pero bueno que viene la misma información por si alguien pues alguien le pasa algo digamos así para que no la marca no tenga ningún problema verdad y bueno entonces también en la cajita nos dice que la vida de esta paleta es de 18 meses lo que me parece genial porque antes bueno hace dos años yo creo mínimo sus paletas tenían la vida de seis meses lo que era muy poquito en el caso de que la paleta que hayan comprado sea la única que van a usar pues si es tal vez posible o medio posible terminarla en seis meses o en ocho meses pero si tienen más de una paleta más de dos paletas este es poco tiempo obviamente las sombras normalmente no se echan a perder tan rápido como los productos líquidos pero bueno y también es marca cruelty free y pues nada entonces y aquí tenemos una imagen de la paleta misma pero pues en méxico le ponen una pegatina y no se ven los tonos ni los nombres de las sombras y bueno adentro encontramos esta paleta como pueden ver el diseño es igual a la paleta yo diría que es de cartón pero está arriba encima tenemos o sea está cubierta de una tela no sé si escuchan parece como si fuera este cómo se llama jeans no esté la tela de jeans no creo que lo sea pero esa es la sensación que da o buena la impresión que da digamos así y este es diferente a algunas o a la mitad de sus paletas que vienen en tercio a pelo bueno con tercio a pelo no sé si fue la decisión como para que fuera un poco más o tal vez era más y más fácil más bien hacer este este tipo de cosas como de rayas no de blancas rayas blancas y azules en este tipo de tela que intercio pelo no sé tal vez por eso pero tal vez la decisión era para que fuera más limpia la paleta no lo sé pero éste no está tan limpia que digamos y tampoco es que la tenga ya tres años conmigo verdad este finalmente si se ensucia más que nada porque tiene color blanco y también la misma tela no creo que sea muy muy buena en cuanto a la limpieza no le he tratado de limpiar puede que se limpia muy bien pero de que se ensucia fácilmente si se ensucia fácilmente que tengo un plástico que se está saliendo y éste me viene como pueden ver vienen a las letras vienen también doradas no más que ahora no vienen en relieve del otro lado tenemos una pequeña pegatina que viene un poquito de información de la misma que encontramos de este lado de la cajita y bueno entonces adentro abrimos la paleta así se abre la paleta el espejo digamos que no es estable o sea no se queda así ni tampoco se baja por completo al menos que lo bajen porque si lo abren está medio abierto digamos así tiene su su plastiquito protector la paleta tiene un espejito del mismo tamaño como siempre yo creo que se es del mismo tamaño tiene su protector la paleta en adentro como pueden ver es azul como entre azul y morado alguien a lo mejor dirá que es un tono morado para mí es azul pero si tiene ese es como mezclado el tono morado y tiene una brochita la de siempre una a un lado que es para aplicar la sombra y otro para difuminar siempre me han gustado estas brochitas a no sé no he tenido problemas con ellas de hecho la brochita viene en este plastiquito este no más que a veces ya quisiera que a que cambien el estilo de la brocha por así decirlo que nos den algo diferente este que probar y todo esto tal vez así más gente se anime a comprar sus brochas no sé yo no tengo muchas brochas de anastasia bebeley hills y bueno entonces aquí viene el nombre de anastasia también en dorado donde el espejo y déjame cubrirlo y estos son los tonos que de seguro ya han visto 30 mil fotos vídeos lo que sea con las fotos de las sombras les puedo decir que yo me enamoré de esta paleta desde la primera foto no desde que la vi en persona sino desde la primera foto porque dice sí dije este sí estos son los tonos que me llaman la atención que me inspiran que me dan ganas de crear diferentes looks creo que ese es el como les digo el chiste la idea de esta paleta tal vez que se expone que esa paleta para la primavera verano creo que eso es esa es la idea de la paleta o de la marca que nos pongamos a hacer creativos que nos atrevamos a usar colores porque a pesar de que tienes tonos neutros varios tonos neutros tiene esos tonos que pues hay que tener valor digamos así de usarlos al menos en el caso de algunas personas obviamente este los que siempre usan tonos muy llamativos muy coloridos obviamente esta paleta igual y ni siquiera le hacían la atención no sé pero siento que esa paleta es para las personas que tal vez dicen si me gustaría pero tengo le tengo miedo el color y todo eso siento que esa es la idea y entonces a cuantos tonos mates y cuantos tonos brillosos metalizados tenemos en esta paleta abajito tenemos todos los tonos mates siete tonos mates incluyendo el tono blanco que está arriba y los demás seis tonos son todos metalizados o brillosos como sea que lo quieran llamar o como los llame la marca tienen que ver al menos algunos de los nombres precisamente con con digamos con el mar con las vacaciones por así decirlo viviera obviamente son hay varios lugares en el mundo que llevan ese nombre tanto en el mediterráneo como aquí en méxico incluyendo no entonces ahí hay realmente nombres relacionados con con el mar no con ciertos lugares muy bonitos del mundo como bahamas o seychelles etcétera y entonces este en este en esta paleta los que normalmente buscamos tonos un tono beige o tono hueso para por debajo de la ceja no lo vamos a encontrar así que ya sea que tendremos que tendremos que usar el tono blanco muy bien difuminado lo que yo he hecho el día de hoy en este maquillaje o usar alguna otra paleta una sombra individual puede ser y tampoco vamos a encontrar un tono negro pero si un tono café lo que a mí me alegra mucho y para mí es más que suficiente porque yo no normalmente no uso tonos negros para oscurecer las esquinitas de mis ojos entonces este y tampoco encontraremos un tono champán para el lagrimal para lagrimal para darle luz digamos punto de luz y todo esto a tenemos solamente este tono dorado muy amarillo para este caso o nos tenemos que atrever y usar otro tipo de tonos para esto para el lagrimal por ejemplo puede ser el seychelles que es el tono turquesa azul o bueno verde porque es uno de esos tonos que nunca nos ponemos de acuerdo o sea normalmente la gente no se pone de acuerdo porque para algunos es verde para otros es azul o puede ser todo no rosa porque no o el tono blanco también necesariamente tiene que ser un tono brilloso digamos así entonces este por eso digo que es una paleta que es para para la gente que se quiere atrever a usar color o a usar tal vez tonos diferentes a los que está acostumbrado uno a usar para ciertas cosas al menos digamos así y entonces cuál es mi experiencia con esta paleta antes que nada tengo que decir también sobre los tonos me alegra mucho que en esta paleta haya varios tonos de transición al menos los que me sirven a mí en mi tono de piel como tonos de transición que son estos incluyendo este monte carlo que es un rosita con una mano ligera sirve muy bien como tono de transición un poquito diferente porque un tono de transición no necesariamente tiene que ser un tono café por así decirlo puede ser un tono dorazno un tono este mostaza como este que es cabana no un tono rosa etcétera no entonces ya hablando sobre las sombras o bueno voy a separar las texturas los tonos mates y los tonos brillosos voy a poner aquí la la paleta y también me voy a acomodar un poquito este qué tal me ha ido con los tonos mates de esta paleta puedo decir que me ha ido de maravilla se difuminan por sí solos por así decirlo este porque no no sé de qué otra forma explicarlo se difumina realmente fácilmente la mayoría de esos tonos no he tenido problema ni siquiera con el tono bajamas en cuanto al difuminado se difumina de maravilla divino realmente eso sí ese tono pinta a la piel o sea después de quitarse el maquillaje van a ver que la piel está pintada y ese es uno de los tonos que está en la lista de tengan precaución verdad este por lo mismo no al igual que can el tono morado precioso que también hace lo mismo el único que está también en la lista del palo nunca me ha pintado la piel pero bueno este entonces no he tenido problema en cuanto al difuminado con ninguna de las sombras pero sí he tenido un problema con una de las sombras que acabo de mencionar que es en la sombra can que ya saben yo soy la loca de los morados me encantan los tonos morados brillosos mates me da igual me encantan me parece que se ven preciosos en cualquier tono de ojos o bueno con cualquier tono de ojos y bueno entonces qué problema he tenido con esa sombra que en pocas recenas que he visto de esta paleta solamente una o dos personas han mencionado que han tenido cierto problema con esta sombra no sé si porque otros no han tenido ningún problema porque no han usado esa sombra o que yo siento que es una de esas sombras que dice úsame por favor al igual que la sombra bajamas o bahamas este el problema con la sombra morada es que estamos ese parcha este no se aplica bien como las otras sombras siempre se ve como que si en partes no sea algunas partes del ojo más oscuras que otras tampoco como que juega bien en conjunto con otras sombras o encima de otras sombras como que es difícil de mezclarla con otras sombras y he usado con diferentes tanto con bajamas como montecarlo como este es que es más duraznito como que no no combina bien digamos así por sí sola es divina por ejemplo la he usado en esta parte del ojo el día de hoy sí siempre y cuando necesitan mezclarla con alguien o aplicarla en en un área más grande digamos del ojo no van a tener ningún problema con esa sombra bueno al menos yo no he tenido ningún problema pero si este no es muy buena que digamos este si tiene buen pigmento y todo pero como que a la hora de aplicarla ya no es tan buena y si los tonos morados al igual que los tonos azules no son fáciles de hacer este y todo esto pero como que esperaba que no no se esperaba no tener problema ninguno con esta sombra y si así los he tenido esos problemitas pero en cuanto a los demás tonos a las demás sombras realmente maravillosas sombras mate si me refiero maravillosas muy bonitas se difuminan muy bien si sueltan polvo más bien pigmento he escuchado algunas personas quejarse de más realmente yo diría que deberíamos de estar acostumbrados a que las sombras de anastasia de abelio hills son así de que sueltan mucho polvo pero no es talco si no es pigmento y pues simplemente hay que tener cuidado no hay que picar demasiado digamos así de hecho podría decir que esta y la solch y son las peletas de las que yo tengo anastasia las que menos polvo sueltan en mi experiencia y eso es lo que me sorprende sorprende de buena forma digamos así en buen sentido y este pero pues yo no tengo problema con esto sinceramente estoy ya está acostumbrada con que pigmenten con que se difuminen bien ya ya yo yo feliz yo contenta y pues les acabo de decir que todas funcionan muy bien excepto la mora y ahora vamos a hablar o yo voy a contarles mi experiencia sobre con las sombras brillosas o metalizadas que las hay de diferentes tonalidades tanto más más coloridas como menos coloridas en la principal característica digamos de esas sombras es que es así suelta mucho polvo bueno se caen muchísimo en la cara entonces mi recomendación es hacerse el maquillaje de los ojos primero ya sea en ustedes mismos o en otras personas si es que ustedes maquillan a alguien o sea este es su trabajo porque o sea para evitar simplemente ese fastidio esa molestia de que haya se cayó la mitad de la sombra en el rostro mío o de alguien y tengo ahora que pensar cómo limpiarlo y todo esto y ya tengo la base se cuesta yo siempre pongo la base primero porque pues así estoy acostumbrada pero pues yo en mí me da igual no en otra persona lo haría al revés y este entonces ese es el principal problema y siento que a la vez este cuando la aplican con una brocha este las sombras las aplican con brocha este por lo mismo de que se cae mucho siento que no se adhiere lo suficientemente bien al ojo al párpado digamos así o sea se pierde la mitad del tono del pigmento digamos así al caerse ese es el problema entonces la mayoría de las veces las he aplicado o re aplicado con mis dedos porque así siento que del dedo a la piel o sea al párpado se adhiere mucho mejor se agarra mucho mejor y ahí se queda y se cae menos sigue cayéndose pero se cae se cae menos el pigmento y transfiere horriblemente si tienen los párpados caídos al igual que yo no sé si aquí en este vídeo se pueda ver pero realmente al instante se transfiere a aquí está arriba digamos así al párpado inmóvil a de mi ojo y eso es un fastidio pero bueno es también un problema que yo tengo casi siempre digamos así solamente la diferencia es que con algunas paletas algunas sombras la transferencia no es tan rápida digamos así como en el caso de esta paleta no dio con todas las sombras a tal vez con las que he visto menos transferencia es con la cafecita bronceada la yacht o ya te o y esta como azulita mediterranean al igual que esta pero son tonos como bajitos y entonces puede ser que se note menos la transferencia por lo mismo del tono o porque no es un tono no son tonos muy llamativos digamos así muy fuertes pero pues ese es el problema en sí pigmentan muy bien pero son más más fáciles de aplicar con los dedos pero vamos a ser sinceros hay maquillajes que no nos permiten digamos aplicar las sombras con los dedos porque es complicado un poquito digamos y también no siempre queremos aplicar las sombras con los dedos al menos yo no o sea no tengo un problema con esto pero yo prefiero no ponerlas con con las brochas porque para eso son las brochas y pues nada hasta aquí mi reseña hasta aquí mis pensamientos sobre esta paleta y bueno donde la compré y todo esto me preguntarán obviamente qué tal entonces si te gusta no te gusta no se recomiendas o a quien se le recomiendas o porque no le recomiendas y todo esto a mí me gusta muchísimo esta paleta como se lo dije al inicio me inspira a hacer diferentes combinaciones con esa paleta pueden hacer tanto maquillajes muy coloridos como este como a más bajitos digamos no tan llamativos más tranquilos digamos así pero al final del día yo creo que esta paleta realmente aunque pueden hacerse maquillajes muy neutros muy poco llamativos finalmente creo que la idea de esta paleta es atreverse a hacer algo diferente tal vez o atreverse a usar a colores más fuertes o hacerse maquillajes muy coloridos y todo esto es disfrutar digamos de la riviera no se ha disfrutado es como si fueran las vacaciones no sea atrévete disfruta y todo esto yo creo que es esto o sea esa paleta es para la gente que ya sé que de por sí es atrevida y usa uno y mil colores en cuanto a las sombras o para la gente que dicen como que sí quisiera pero no sé y entonces yo creo que esa paleta es perfecta para esto porque tienen tonos neutros en el caso de que quieran hacerse algo neutro pero también tienen varios pops de color que este van a hacer que les nazcan las ganas tal vez o el valor de usarlos y hacer algo más más llamativo más creativo y todo esto entonces bueno yo creo que para las personas que son o sea amantes de los tonos neutros 100% digamos así no les va a gustar esa paleta o no va a ser la indicada por así decirlo y a las personas que son amantes de los colores yo creo que yo creo que sí les va a gustar esta paleta y a mí me gusta muchísimo no me arrepiento de haberla comprado porque me inspira realmente me da ganas me dan ganas de usarla no como en el caso de la paleta soltry que es la paleta otoñal digamos así de la marca y pues nada ahora sí que si ustedes ya tienen esta paleta por favor compartan su opinión a su experiencia con ella en los comentarios si después de ver este vídeo deciden comprarla entonces después de usarla unos cuantos días también compartan su opinión sobre esta paleta su experiencia porque puede ser muy distinta a la mía y cuántas opiniones más mejor porque alguien alguien después de ver este vídeo puede leer sus comentarios y tomar la mejor decisión para él o ella digamos así